Bienvenido una vez más a una nueva teoría o puede también llamarse análisis del último capítulo del manga 164 de One Punch Man, que ha dejado una gran cantidad de dudas al respecto del final del arco de la asociación de monstruos, ya que el manga se ha desviado por completo de la línea histórica de webcomic. No significa que sea malo el nuevo rumbo que está tomando la historia, es más me está gustando el aumento de nivel que han tenido los héroes clase S, los monstruos de la asociación y las peleas entre ellos. Garou también está haciéndolo genial, se ha desarrollado lo suficiente para hacer temblar el mundo entero con sus puños, eso ya es un nuevo nivel para el cazador de héroes. Sin embargo, si hay algo poco satisfactorio y es que a pesar de seguir todo el recorrido de Garou por más de 100 capítulos del manga, es decepcionante ver que no le hace nada a Saitama, como cualquier otro enemigo que aparece en un capítulo y es destruido sin ningún problema por nuestro calvo favorito. Siendo concretos, en el capítulo 164, que fue dedicado en su mayoría a la pelea entre estos dos grandes personajes, ya se dejó bien en claro que Garou no tiene forma de ganar, así que ahora se ha sentado con Saitama para platicar de sus problemas. Serie mortal severa, psicólogo serio. Pero también se revela una pista de una trama que se está desarrollando a espaldas de todos, Blas y sus compañeros, que se supone son todos superpoderosos, una especie de liga sobre la clase S. Se encuentran librando una guerra sin cuartel en contra de Dios, lo cual me genera una gran sospecha que este monstruo esté muy activo últimamente, algo ha visto desde su confinamiento que lo tiene inquieto, y obviamente se trata de Garou. Lleva observando la pelea de los dos desde sus inicios, y como ves en esta portada de la luna con forma de ojo, se demuestra que tiene un gran interés en ellos dos. Por otro lado, este capítulo nos muestra una gran coincidencia entre Saitama y Dios, si no has leído este episodio te lo dejo en comentarios. Allí se revela tres de los compañeros de Blas, pero qué casualidad que los tres tienen una armoniosa semejanza con aquellos ya derrotados por Saitama. Te aclaro que estos tres son de otra dimensión. La casualidad es que así como ellos dan casa a Dios para impedir que este escape, Saitama les dio casa a ellos y los derrotó en su realidad, como si Dios fuera el Saitama de otra dimensión, su contraparte negativa o su gemelo dimensional malvado. Como aún no conocemos sus verdaderas identidades, podemos deducir que esta voluptuosa mujer vendría a ser el par dimensional de la chica mosquito, aquella que apareció en el segundo capítulo. Este peludo sujeto con mandíbula de león se trataría de la bestia Rey, el segundo más fuerte de la casa de la evolución, y por último Boris, el gemelo bonachón de Boros. Y podemos concluir que no se trata de Boros porque la marca de sus ojos es diferente. No me enojaría que volviera a tener participación en la historia, pero también existe la teoría que se puede tratar de Boros, porque se supone que el poder de su raza viene de ese cristal en el centro de su cuerpo. Si les colocas uno de reemplazo puede que termine regenerándose, pero a costa de ser llevado a otra dimensión por Blast y que termine uniéndose a él para que le ayude a enfrentar a Dios. Y como se trata de One Punch Man, todo puede ser posible en el papel. Regresando con la teoría, si estos tres antiguos enemigos de Saitama ya fueron derrotados en su realidad, entonces estos nuevos tres aliados de Blast estarían enfrentando al Saitama dimensional, siendo Blast una especie de medium entre ellos dos. Pero a diferencia de Saitama, él está confinado en un sello dimensional, el cual está a punto de romperse. Y no creo que sea una casualidad justo cuando Garou ha alcanzado niveles tan altos. Recuerden que él destruyó al cien pies ermitaño de un Tajaso, un monstruo enviado para detener al que ha levantado su puño en contra de Dios. Obviamente se refiere a Blast, porque Saitama aún es desconocido para ellos. El deseo de romper este sello de forma tan existente es porque ha encontrado un candidato perfecto para ofrecerle un trato, y ese es Garou. Si Dios logra sumar a él la fuerza de este cazador de héroes, podrá quitarse de encima a Blast. Además en este capítulo se deja en claro que Garou ya no tiene más alternativas para poder hacerse más fuerte. Sería una forma de que los dos salgan beneficiados, pero existe una dificultad, y se trata de la confiscación, arrebatarle la vida al que no cumpla con su parte del trato. Y aquí es donde será diferente a vagabundo, porque Garou sabe pelear, puede enfrentarlo y quedarse con su fuerza. Algo muy similar a como sucedió con Meral Bat, luego Dios sería nuevamente sellado por Blast, o quedaría debilitado escondiéndose con diferentes fachadas en el mundo, cambiando de cuerpo en cuerpo a su beneficio, esperando la oportunidad para hacer su voluntad. De esa forma la trama quedaría abierta a un futuro muy interesante. Realmente deseó ver una fuerte escalada de poder para Garou, al menos que haga sentir un poco de dolor a Saitama. Tal vez si puede ir más allá como para hacerlo sangrar, ya que la dinámica de esta serie es que los enemigos sean exponencialmente más fuertes a los anteriores. Por el momento solo resta esperar la voluntad del único Dios que conocemos, Murata Gut. Y así termina la teoría de esta semana, déjame en los comentarios tus opiniones al respecto. Nos vemos hasta la próxima entrega, chau chau.